Yo gente este Yangostai de BMT con Maizel CoppelRap en la casa Aquí estamos chambeando un tema que se viene aquí para las people de BMT Para toda la gente que le guste el hip hop, verdadero flow Un chinde el corito mas nada y de ahí viene ya el tema completo desde Holy Studio Así es mi gente Ya Llegaron los verdaderos, que boteen el flow, talento de sobra directo del Calle Gó Represento home, la de Beto Home, la muy boca raja los brazos del Marzo Llegaron los que en esto tiene mucho mas que flow, talento recibido enterado por el señor No sabe, no sabe, no puede entender porque la raza me no sabe Llegaron los verdaderos, que boteen el flow, talento de sobra directo del Calle Gó Te presento hoy, te atendiendo hoy, ya tu voz cerrada en los grabos de el micrófono El galo lo que en eso tiene mucho más que un flow, el talento va a recibir el regalo por el señor no ve No saben, no saben, no puedo entender porque es la razón de no saber quién Oh gente, esto es lo que se viene por la calle del sur, los más underground, los más underground Ya pues ahí, un perro rap, un perro rap, pua, 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 pua